Buenos días. ¿Qué es suyo? ¿Tiene algún familiar aquí? Mi cuñado. ¿Su cuñado? ¿Cómo se llamó su cuñado? Sergio Cruz. ¿Cuántos hijos tenía? 41. ¿Dejó familia? Sí, dejó dos niñas. ¿Qué esperan ustedes de esta misa que se va a cerrar unos minutos más? Pues un poco de descanso para el alma. Nada más. ¿Qué han dicho las autoridades? No, no. ¿Están tranquilas? ¿Están satisfechos con el resultado que se ha tenido? No, ¿quién va a estar satisfecho con eso? Nadie va a estar satisfecho. ¿Cuál es su nombre? Planta Huerta. Dale, no se puede ir por vos. ¿Quién se llega?